Bueno, se van a complicar los enlaces, ya escucha usted que tenemos problemas con las líneas telefónicas, pero deje de darle la información. El juicio de procedencia en el Congreso del Estado para desaforar al regidor del partido de la Revolución Democrática en la capital, Julio César García Sánchez, acusado de haber agredido a una mujer, pues se ha ido retrasando y esto es porque la propia legislación le da ventajas al edil, o sea, le da ventajas al funcionario público que tiene fuero. Para desaforarlo se vuelve una complicación y esto es por lagunas que existen en las leyes locales. La solicitud de desafuero fue presentada por la Procuraduría de Justicia del Estado desde fines del mes de julio, pero las recusaciones que ha presentado el regidor en contra de los diputados que tienen que dictaminar su caso son los que han prolongado este juicio de procedencia. Quien explica esto es la diputada panista Livia Denise García. Vamos a escucharla. Estamos haciendo una revisión derivada de este procedimiento, estamos haciendo una revisión del marco normativo que tenemos con relación a este tema. Entiendo el contenido, yo les he comentado, por ser materia de sesiones secretas no se puede comentar, sin embargo sí vale la pena decir que el PAN ha sido muy claro con respecto a la eliminación del fuero, que nadie tendría que tener ningún privilegio por encima. Y como ustedes también lo saben, pues ha habido diversos mecanismos legales que se han estado presentando por parte de la persona involucrada y esto ha ido retrasando el procedimiento de poder entrar al fondo del asunto. Bueno, el Congreso con su enorme edificio inerme ante un funcionario picarón que les hace trampas legales y entonces ahí sigue en su cargo cobrando y haciendo otro tipo de cosas. En otros temas, el Partido Revolución Institucional, que se quedó plantado por su dirigente...